Bueno, mirad, aquí os hemos preparado un poquito una selección de diferentes lotes que tenemos. Lo que puede ser un lote, por ejemplo, sencillo, estamos hablando de entre 8 y 9 euros, como esto que estáis viendo aquí. Esta es una cestita muy mona, color naranja muy vivo, 40, 50 euros. Luego nos vamos a cosas ya más VIP, total. Estos son lotes que pueden estar entre 600 y 800 euros, este estilo de lotes de baúles. Es un clásico de la Navidad, aunque la crisis la convirtió en un gasto prescindible para muchas empresas. Pero la cesta y el lote de Navidad parecen resurgir como el ave fénix. En esta campaña podrían venderse hasta un 20% más. Ya más ventas, más contrataciones. Tenemos, como podéis ver, muchísimos lotes ya preparados, pues para cuando empiece la campaña empezar rápidamente a servir. Que bueno, esto es la caja estrella, aquí hay un jamón. Esto es sinónimo de que aquí hay algo guapo. Durante los años de crisis eran 20-30 euros el precio medio del lote que la gente gastaba y ahora más o menos estamos entre 30-40 euros el precio medio. Pensad que tenemos lotes desde los 8 euros hasta los 800, es muy, muy variado. Esto es una obra de arte, ni más ni menos. Esto de las cestas de tres pisos y esto sí que es un regalo de categoría a categoría. ¿Cuántas cestas podéis llegar a hacer al cabo del día? Las 36 o 37. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 9 años. ¿Tú eres ama de casa? Sí. Entonces cuando llega la campaña de Navidad te incorporas aquí. Pues mes de octubre, noviembre y allá el 23 o por ahí de diciembre terminamos normalmente, 22 o 23. Todo el año estoy en casa, ama de casa y estos tres meses pues vienen bien. Para caprichos y para los reyes más bien, por lo menos en mi caso. Pues estaba en paro, la verdad, y estaba buscando empleo. Me da un poquito igual el sector porque, vamos, estar en casa, en el sofá, pues bueno, no es lo mejor, ¿no? Para ti la campaña de Navidad, digamos, ha significado un... Sí, un alivio, más que otra cosa porque, claro, siempre hay cosas que pagar en casa o fuera. Si me llaman para partir de enero, pues sería ideal, ¿no? Pero bueno, lo suyo es que por lo menos para la campaña que viene sí que por lo menos me tengan en cuenta. Si les gusta, claro. Son cuatro años ya. O sea que tú cuando llega la campaña de Navidad ya piensas en el lote, ¿no? Sí, sí, sí. Lo importante es que la gente esté contenta. En nuestro caso hay un poquito de todo, pero lo que más abundas es ama de casa. Persona que durante el año, pues a lo mejor no tiene ningún otro trabajo, pero viene aquí y es un extra para ellos. Y además, pues conocen el tema porque llevan ya varios años con nosotros. Y que es cierto que este año, por ejemplo, nos han llegado muchos menos currículums. Muchos menos. Muchos menos que cuando la crisis. Este año a lo mejor estamos hablando que nos pueden haber llegado más o menos unos 100 currículums. Y en momentos de crisis 2008-2009 a lo mejor había 400. O sea que, de alguna forma, sí que creo que podemos decir que el lote es un indicativo, ¿no? De que mejora un poco la economía, ¿no? Porque al fin y al cabo no deja de ser un regalo, una cosa prescindible. Y también detectamos algunas empresas que sí que podían, pero bueno, aprovecharon la coyuntura de la crisis para decir, bueno, vamos a dejar de dar el lote, es que las cosas están mal, ¿no?